las nanopartículas son partículas de tamaño menor a 100 nanómetros es una escala tan pequeña como los átomos para tomar como referencia que es un nanómetro tomaremos un metro y lo dividiremos en mil secciones iguales y así obtendremos un milímetro ahora ese milímetro lo dividiremos en un millón de secciones iguales y así obtendremos finalmente un nanómetro pequeño verdad dentro de la escala nanométrica encontramos algunos virus que miren aproximadamente 100 nanómetros y algunas proteínas con tamaño aproximado de 10 nanómetros en esta escala algunas propiedades y características cambian se puede plantear y trabajar nuevas alternativas de una manera diferente la nanotecnología es una tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos esta tecnología es utilizada a diferentes sectores como la medicina la ingeniería la industria textil la industria alimenticia la electrónica la biomédica entre muchas otras la aplicación de la nanotecnología en el sector de la salud se conoce como nanomedicina actualmente es un campo amplio para explorar y está teniendo muy buenos resultados en las investigaciones de diferentes áreas tales como la cicatrización de heridas y el ataque de enfermedades las nanopartículas pueden estar hechas de diferentes materiales y dependiendo de ello tendrá un enfoque y una aplicación por ejemplo las nanopartículas magnéticas se pueden utilizar en la liberación contra la de fármacos reparación de tejidos biosensores imagen por resonancia magnética marcación celular e hipertermia magnética actualmente esta técnica se está utilizando como terapia alternativa contra el cáncer esa técnica consiste en introducir las nanopartículas magnéticas en la zona específica donde se encuentra el tejido tumoral y aplicar un campo magnético alterno para elevar la temperatura y así por generar la muerte de las células cancerígenas oye pero que es un campo magnético alterno campo magnético se da cuando hay corrientes eléctricas y este es alterno cuando las corrientes eléctricas están constantemente cambiando su dirección ocasionando así que las nanopartículas liberen energía en forma de calor y así se produzca la muerte de las células cancerígenas en la universidad autónoma de manizales se está buscando desarrollar un equipo para realizar experimentos de hipertermia magnética en el cual están involucrados docentes del departamento de física y matemática y estudiantes de ingeniería electrónica y de ingeniería biomédica actualmente se han obtenido nanopartículas magnéticas y se está desarrollando la instrumentación del equipo con el equipo a desarrollar se pretende ayudar a la comunidad en general y aportar a la comunidad científica desde la uam